Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles este viernes iniciando el fin de semana y por supuesto con mucha información del espectáculo para platicarles el día de hoy. Estamos a unos días de cumplir el segundo aniversario luctuoso del gran divo de Juárez, el señor Juan Gabriel. Y bueno, por supuesto ya se empiezan a planear homenajes esto para recordarlo. De entrada la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México lo conmemorará justo con un concierto al lado de Grandes Voces, principalmente de esta plaza. Y también la Academia este domingo le hará un homenaje al señor Juan Gabriel, así es que no se la pueden perder. Cambiando de información, el señor Adrián Uribe por fin ya ha recuperado después de esta última cirugía de intestino que lo puso muy delicado y en riesgo a la salud. Bueno, pues afortunadamente ya empezó a comentar en redes sociales que se encuentra ya en mejoría. Y tal es el caso que ya también arrancando proyecto y qué mejor que con una gran compañera que durante mucho tiempo hicieron un programa de comedia para la televisión nacional. Me refiero a Consuelo Duval, quienes arrancan una gira con un proyecto llamado Emparejados. Estoy seguro que próximamente estarán visitando también con esa gira la República Mexicana. Y por último les platico, el señor Paul Stanley le puso el cuerno a su novia y esto ni más ni menos, ¿qué cree? Natalia Telles, la compañera conductora del programa hoy, que seguramente también tendrá sus problemitas con esta información. Ya que recordemos que hace poco se comentaba que apenas iniciaba relación con el señor Chumel Torres, quien hace el pulso de la República. Pues a ver qué sucede de las cosas en esta parejita. Mientras tanto, y si quieres saber más información, yo le invito a que nos visite a través de redes sociales, en RR Noticias, Facebook, Twitter y www.rrnoticias.mx, nuestra página oficial. Soy Germán Rus, le deseo un excelente fin de semana y por supuesto, nos vemos en una siguiente entrega de los espectáculos. ¡Gracias!